Sí, soy el rector exactamente del instituto en el que estamos realizando desde 2015 una tarea de reforma educativa con resultados satisfactorios hasta el momento. ¿En qué consiste esta reforma educativa que vienen implementando? Bueno, en primer término derribar un poco la escuela tradicional, sin dejarla de lado en todo sentido, sino tomando los aspectos positivos de esta, pero sí, teniendo en cuenta que una educación tradicional como la conocemos se compone principalmente de una clase magistral, tomar pruebas, a veces tomar apuntes o hacer resúmenes y después poner una calificación al final del trimestre o en cada una de las pruebas escritas orales. Bueno, esto nosotros decidimos dejarlo de lado y comenzar a pensar un nuevo modelo de aprendizaje. No es un sistema educativo, sino precisamente un modelo de aprendizaje distinto, donde cambian los formatos, donde precisamente no tenemos clase magistral y los chicos trabajan en proyectos, en estudios de casos y otras estrategias centradas en el estudiante. Por el otro lado, no se evalúan, como decíamos, con pruebas orales escritas, sino que se cumplen niveles de logro en competencias, que tienen que ver con la matemática, con la artística, con la lengua, etc. Y por último, algunos cambios de formato, por ejemplo, algunos espacios en donde se comparten del primero al quinto año muchos talleres y de esa manera tratamos, intentamos que los chicos puedan desarrollar una vocación y tener un proyecto de vida. ¿De qué manera se evalúa? Uno se imagina la nota final, las calificaciones de fin de año, ¿cómo es el proceso de evaluación? Precisamente nosotros siempre, como en todas las escuelas, llega esta época, por ejemplo, y ya empiezan todos los docentes queriendo tomar pruebas, a ver cómo podemos recuperar lo que no aprobaron los chicos durante el año. Nosotros lo que hacemos es crear competencias con cuatro niveles de logro y cinco niveles de intensidad de cada una de esas competencias. A través de un software propio del colegio se conforma la calificación final permanentemente. Desde el primer día que entran los chicos y tienen un logro alcanzado, ya tienen una calificación que es no solamente la de trimestre, sino la de final del año. En este sentido, nosotros respetamos toda la normativa provincial y nacional, obviamente, en lo que respecta a educación. Bueno, esto por supuesto avalado por el Ministerio de Educación de la provincia. Sí, incluso, no solo eso, lo hicimos paralelamente al programa de formación Escuela Abierta. Nuestro proyecto de Escuela Abierta fue precisamente este modelo e incluso fuimos invitados especialmente para presentarlo en el Congreso Provincial de Escuela Abierta. Así que no solamente somos avalados, sino que además nuestro modelo se propaga también en las universidades, en los profesorados, entre algunas escuelas también, especialmente en este, como somos privados, por lo general en otras escuelas privadas, pero bueno, se va difundiendo el modelo en distintos lugares de la provincia e incluso fuera de ella. Bueno, acá en la región debe ser el primero, ¿no? El único. Como modelo integral de cambio de formato y de formato de aprendizaje centrado en el estudiante, no tenemos conocimiento que exista no solamente en la provincia, sino en la Nación y en Iberoamérica. De hecho, la Organización de Estados Iberoamericanos está interesada en nuestro proyecto también y esta semana tuvimos contacto con eso. Incluso el Colegio Nacional de Buenos Aires, que es donde surgió la educación secundaria, se reúne la semana que viene con nosotros para elaborar planes de estudio basados en nuestro modelo. Así que, de más está decir que son muy pocos los ejemplos de esta educación, por lo menos lo que tiene que ver en lo que es América y lo que tiene que ver con lengua española. Ariel, ¿y por qué este cambio? ¿Por qué el diseño de este nuevo modelo educativo? ¿Y por qué dejar atrás el anterior, con el cual se manejaron durante casi 60 años? A ver, los motivos son los mismos que toda la educación secundaria especialmente está atravesando este momento. La deserción, el abandono, el bajo rendimiento de los chicos, la baja inserción luego del salir del secundario en la universidad o en la vida, en el mundo del trabajo. Nuestra escuela tenía, hasta hace 5 años, cortes de 5 años atrás, el 35%, entre el 35% y el 40% de los chicos determinaban el quinto año a tiempo y forma con respecto a lo que empezaba en el primer año. Eso nos preocupaba muchísimo. Por el otro lado, el tema de la vocación. Escuelas únicas como la nuestra, en economía y administración en este momento, obligaba a los chicos que sigan esa carrera y aquellos que querían continuar en medicina, arquitectura, etc., había muy poco aporte en la secundaria para eso. Cuestión que pasa en todas las escuelas secundarias del país. Eso nos preocupaba mucho, entonces también, paralelamente a esto, conformamos un espacio en donde la vocación y el proyecto de vida de los chicos tiene mucho trabajo y un trabajo muy intenso. Estas dos cuestiones eran las que más nos preocupaban. De hecho, a dos años y medio de haberlo comenzado, este año fue el primer año históricamente donde ningún chico abandonó el colegio. Y también el primer año en donde prácticamente el 100% de los chicos de cuarto y quinto año ya tiene definida su vocación y qué van a hacer cuando salgan de la secundaria. O sea que podemos decir que es un proyecto que ha dado muy buenos resultados, no solamente hablando cuantitativamente, sino también cualitativamente. Sí, sí, además ha elevado muchísimo el nivel de calificaciones de todos los grupos. Obviamente, la cantidad de materias que se llevaban los chicos, como también es algo muy repetitivo, era mucho mayor en instancias con el modelo tradicional, un modelo muy cerrado, donde los contenidos eran los principales, y uno medía a partir de esos contenidos. Eso hizo que en este momento nosotros hayamos elevado la calidad de los aprendizajes significativamente, e incluso en las pruebas a aprender eso también se notó mucho. ¿Y qué pasa cuando un alumno no llega con el tema de los contenidos que están establecidos para dar en una materia? ¿Cómo se retrabaja toda esta cuestión? Porque en el sistema tradicional, bueno, tienen que recuperar a través de un parcial, una prueba, se llevan la materia. Acá el trabajo es el mismo que se realiza durante todo el año. Aquel que no logró los objetivos, vuelve a trabajar especialmente desde principios, mediados de octubre, y hasta el final del último día de clase, 15 o 22 de diciembre en este caso, están trabajando con la misma dinámica, el trabajo en equipos, investigaciones, trabajo en proyectos, todo lo mismo que van haciendo, que no hicieron o que no alcanzaron durante el año, lo van haciendo hasta la época de exámenes. Lo que significa que prácticamente los exámenes desaparecen y los chicos están abocados, esta vez solamente los que no alcanzaron los objetivos, a recuperar esos contenidos. ¿Cuántos alumnos tiene el colegio? Contanos un poco acerca de la historia de esta escuela. El colegio tiene aproximadamente 170 chicos, tiene también un nivel superior, por eso un instituto superior y soy rector en este caso, pero también con 40 estudiantes en gestión de las organizaciones. De los 170 chicos de secundaria, para que se den una idea, el primer año tiene casi 50. En el sistema tradicional, trabajar con 50 estudiantes sería caótico, simplemente corregir las evaluaciones. En este momento realmente trabajamos muy, muy cómodo, a pesar de ser gran cantidad de estudiantes dentro de un aula. De hecho, el aula también se utiliza mucho menos, se utiliza mucho más espacios. Nuestra escuela tiene un patio verde hermoso, así que ellos lo utilizan también para las clases. Muchas visitas profesionales, muchas salidas educativas, mucho contenido universitario también en los talleres, así que esto hace que un poco se atomice la clase y pueda ser mucho más fácil llevarla adelante. Bueno, la verdad que quedo gratamente sorprendida, ¿no? Una forma distinta de enseñar, de que los alumnos aprendan también. Y bueno, el trabajo de difundir todo este proyecto, que por ahora lo tiene solamente el Colegio de Santa Teresa. Exacto, uno se siente siempre agradecido por estas oportunidades que nos dan, que esto se difunda. Nosotros nos hemos puesto casi una misión, el de difundirlo, no para que lo imiten, sino para que vayan tomando algunas cuestiones que puedan ser replicadas en cada una de las escuelas. Cada una de las escuelas es distinta, tiene distintos chicos, distintos docentes, distinta infraestructura, pero creo que se puede ir cambiando el modelo de aprendizaje y pensar un poco más en los chicos, hacer los centros del aprendizaje, precisamente, que adquiera una autonomía, que lo haga responsable. Bueno, este tipo de cuestiones son los que creo que hemos tomado como misión, y en este caso agradecemos también a la gente vía que nos dé la oportunidad de difundirlo.